Ya son siete las placas que faltan en el monumento San Martín, en el busto que está ubicado en el medio de la Plaza Constitución. El personal de mantenimiento de la municipalidad confirmó que ellos no las retiraron para limpiarlas o algo por el estilo. Y hay mucha preocupación en el área porque estos actos vandálicos no dejan de producirse tanto en esta Plaza Constitución como en la Plaza Belgrano. Gracias.